Mi nombre es Santiago Tavares y nací en Ensenada, Baja California. Lo que más me gusta trabajar aquí en Dr. Browns desde la primera vez es el ambiente de trabajo y el apoyo que te dan también igual para trabajar. La verdad es, estás muy a gusto trabajando y pues vienes con ganas de dar lo mejor de ti. Para mí Old One, o todos unos, significa que no hay diferencias, no hay diferencias realmente. Cuando no importa tu raza, tu color, lo que sea, siempre desde que llegué yo aquí no ha habido ninguna diferencia. Siempre me han tratado como a todos, bueno así me he sentido y Old One significa eso. ¡Gracias!